Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos Yossi Galindo. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes Yossi. Bueno, empezamos con esta lamentable noticia de un trabajador que murió en la madrugada cuando un vagón del Metro Mover chocó contra la pequeña grúa en la que estaba trabajando. Hola, Anza Nogueras nos reporta desde el Downtown de Miami. Adelante. Inspectores de la Agencia Federal de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional Ocha, por sus siglas en inglés, iniciaron una investigación junto a la policía de Miami-Dade y el Departamento de Tránsito del Condado para determinar las causas de un accidente que dejó a un trabajador muerto y otro herido cuando un vagón del Metro Rail chocó contra una pequeña grúa que servía de andamio para los constructores involucrados. Es un ser humano que en estos momentos ya murió. Y yo, hay que extrañarlo, un día como hoy, mira como que silencio hay aquí. Hay mucho silencio. Los primeros informes indican que un vagón del Metro Mover, que transitaba en una línea de mantenimiento sin pasajeros a bordo, impactó la pequeña grúa en la que trabajaban Oscar Cabrera y Luis Pérez. Cabrera, de 43 años, cayó al suelo y murió minutos después en el Hospital Jackson, producto de las lesiones. Pérez, que llevaba un arnés, acabó colgado de una repisa. Claro que sí, claro que sí, tenemos que ponernos todas esas cosas. Sí, eso es muy importante. Si tú no te pones arnés, ellos lo tenían puesto. El accidente ocurrió alrededor de la una de la madrugada en la estación Wilkie Ferguson Junior, en el área de la calle 5 del noroeste y la primera avenida. ¿Luce como un error de comunicación? Es tanto no de comunicación, pero sí de prever cualquier tipo de accidente, de parte y parte, ¿no? Cada uno tiene que actuar a la defensiva en todo momento. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de los dos individuos involucrados. Actualmente, estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Miami-Dade, Miami-Dade Transit y OSHA, mientras se continúan investigando las causas del accidente, dijo un portavoz de Suffolk, la compañía para la que trabajaban los constructores. Los trabajadores laboraban en la terminal del downtown de Miami, del servicio de tren expreso, que funcionará entre Orlando y Miami. Más seguridad tenemos que tener esto, ya, y cuidarnos unos a los otros para que estas cosas no sucedan. Por su parte, el otro trabajador involucrado en el accidente, Luis Pérez, de 37 años, recibió tratamiento en el Centro de Traumatologías del Hospital Jackson y ya fue dado de alta. Los resultados de la investigación podrían demorar días. Hola, Senogueras, América Noticias.